La verdad no. Bueno, mucha atención. Fíjense que... ¿Por qué quise traer este cinecadamia en particular? Este es un material relativamente nuevo, de seis meses a lo sumo. Se realizó en Argentina y Uruguay y está a cargo de Itcha. Itcha es el nombre místico de una mujer australiana que en algún momento de su vida y teniendo ahí una situación económica realmente sí pudiente, un accidente lo rebotó a su marido y a sus dos hijos. Su mundo, obviamente, se vino abajo. Por detalles que no voy a comentar en esta ocasión, ella tuvo una oportunidad en la vida de que le dijeron un pequeño secreto que todos acá presentes tenemos y que algunos pocos de los que estamos acá hemos logrado vislumbrar y por lo tanto hemos hecho de nuestra vida quizás un mundo mejor. Porque lo que nos demuestra este documental que muestro a continuación en dos partes es que no hay que cambiar el mundo para ser más felices. Si cambias uno, todo mejora. Vamos con el primer segmento de esta tremenda mujer que da consejos para todos. Al nacer, esta ventana está limpia. Vemos las cosas como son y a medida que maduramos y nos volvemos adultos acumulamos tantos miedos y limitaciones que comenzamos a ver las cosas tal como nosotros somos. Perdemos de vista el amor. Comenzamos a responder desde nuestros miedos. Tenemos creencias limitantes sobre nosotros mismos que no somos suficientemente buenos, que no podemos lograr, que no merecemos, que no somos suficientemente lindos o inteligentes. Tenemos muchas ideas subconscientes que surgen como consecuencia de las experiencias de la niñez y estos miedos comienzan a crear nuestra realidad. Los adultos pasamos la mayor parte del tiempo juzgando y calculando lo que está mal en nuestro exterior, siempre comparando, categorizando todo y a todos alrededor. Tratamos de limitarnos en una forma ideal de ser. Hemos aprendido a culpar a nuestra experiencia humana como la fuente de todo nuestro descontento y realmente creemos que hay algo malo con ello. Aprendimos a juzgar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, a nuestros compañeros y amigos, a nuestros padres e hijos, a nuestros líderes políticos y religiosos. Juzgamos nuestra situación financiera, las condiciones ambientales, ciertos grupos étnicos, nuestras preferencias sexuales. Y no olvidemos los juicios que tenemos con nosotros mismos y nuestros cuerpos. Como adultos no estamos nunca en el momento presente, sino que siempre estamos preocupados por el futuro, lamentando el pasado, o arrastrando el pasado dentro de este momento, proyectando nuestros miedos sobre todo. Haciendo un resumen de lo que dijo, simplemente es que nacemos puro, sin problema, y nuestra experiencia y ciertos choques culturales nos hacen ver las cosas de en adelante de una sola forma. Pese a que ellas cambian, nosotros las seguimos viendo igual porque nos hacemos una imagen solidificada de las cosas, de las personas, nuestro trabajo, cómo debe ser nuestro futuro y no. La pregunta que hace Icha en algún momento es, ¿alguna vez estuvimos bien? Y si alguna vez fue así, ¿podemos volver a llegar a estarlo? Este último segmento más cortito hace la pregunta, la responde, y termina con una proposición de un juego. Ese juego lo voy a cortar a ella y te lo voy a explicar yo. Último segmento, señor director. Cuando vivía en Melbourne, Australia, solía pasear a mi perra por la playa, ocupada y atareada, siempre apurada, perdida mis preocupaciones y distracciones. Un día, estando con mis caballos, empecé a oír un ruido repetitivo. Me senté a escuchar. Y era un sonido que no había escuchado antes. El sonido del viento silbando a través del pasto. Comencé a llorar. Y estaba tan conmocionada por haber estado tan perdida en los logros, el éxito, que nunca escuché verdaderamente la hermosura que tenía frente a mí. ¿Has mirado alguna vez a los niños construyendo castillos de arena en la playa? Corretean, llenando sus baldecitos y haciendo sus castillos más y más altos. Cuando finalmente los han levantado en toda su gloria, esperan con emoción a que venga la marea y los derribe. Luego, felices comienzan a construir otro castillo. ¿Piensas que antes de comenzar a construir, ellos pensaron, oh, no, no deberíamos construir aquí. La marea vendrá y lo destruirá. No, no es así como ellos piensan. Cuando las olas llegan, ellos se sienten angustiados. No, solo sienten la emoción del nuevo proyecto, un nuevo momento, ya que ellos intuitivamente abrazan la creación y la destrucción como partes naturales de la vida. Durante toda mi vida, intenté cambiar el mundo para poder ser feliz. Y finalmente me di cuenta de que esa paz y dicha estaban dentro de mí. Cuando aprendo a amarme incondicionalmente, puedo amar al mundo incondicionalmente. Puedo dar dicha y paz a mi pareja, mis amigos, a todo mi entorno. Te invito a jugar un juego, pero no necesitas creer en ello. De hecho, puedes pensar que es lo más tonto que hayas escuchado jamás. Lo único que te pido es que seas inocente. Imagina por un momento que tú eres Dios. Y continúo yo. El juego sigue así. Imagina que eres Dios, que todo lo que existe lo has hecho tú para ti mismo y que el juego sigue de la siguiente manera a continuación. Olvidarte tú que eres Dios, que tú estás en todas las cosas. ¿Y por qué jugaría alguien eso? Solamente por la gloria y la satisfacción de que este Dios, que en algún momento fue uno y que hoy está presente en múltiples cosas, volver a encontrarse. Como un juego de las escondidas, de jugar al pillarse solo para descubrir al final del juego que siempre fuiste solamente tú. Tú eras todo, todo eras tú y siempre todo estuvo bien, siempre estuviste feliz. Incluso todas las penas las supiste a veces o no mejor aprovechar para tu propio bien. Es el juego de perderse solo por la gloria de en algún momento volver a encontrarse. Eso nos enseña a ella y no hay que buscar afuera, hay que buscar adentro, sanarse y mejorar al resto. Ponto. Muy bien, gracias.